7.38 minutos, tenemos 15 grados en la ciudad, una mañana muy fresca. Lo relevante a nivel nacional en las próximas horas son las precipitaciones que se concentran en el noreste de la República, sobre todo Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, que van a continuar con este ambiente fresco las precipitaciones. Nosotros aquí en el Valle de México, al centro del país, algunos chubascos que pueden estar registrándose, tormentas de corta duración, pero no es nada relevante. Para el oriente, algunas precipitaciones y sobre todo en Quintana Roo. Esta tarde tenemos una máxima de 24 grados. No hay que descartar algún chubasco esta mañana en un 20%. El día pinta parcialmente nublado y va a continuar así el resto de la jornada. 24 grados como máxima, muy fresco el ambiente, por supuesto. La lluvia en un 50% para esta tarde, que va a continuar para esta noche. Así que tengan en cuenta ese paraguas porque lo va a necesitar, téngalo muy en claro. La lluvia no se va a ir, puede irse, o sea, estar por supuesto en algunos lapsos del día, pero va a continuar. La noche la cerramos con 16 grados y claro, está la lluvia en un 40%. En los próximos días, domingo, las precipitaciones nos dan una ligera tregua. Puede haber algún chubasco, zonas montañosas, aislado prácticamente. Mínima de 12, máxima de 25. Lunes y martes se mantienen los valores por entre 23 y 24 y vuelven nuevamente las precipitaciones en un 40%, similares a lo que tenemos. Y vamos a estar registrando el día de hoy, sábado. Esos chubascos, esa tormenta, probablemente se siente fresco, por supuesto, mucho más en las mañanas. Las mañanas frías y las tardes mucho más agradables. Pero con estas precipitaciones vigentes, recuerda, mañana domingo nos da un poco de tregua la precipitación. Para el Estado de México, muy fresco en Chalco, Texcoco, Atizapantla, Nepantla, Catepec, Neza, 21, 23 grados. Todos, algunas nubes solamente, chubascos también muy ligeros, aislados. En algunos otros puntos del país, para Querétaro, vemos 24 grados, así como para Morelia. Solamente que Querétaro pinta mayormente nublado con algo de bruma. Y esos chubascos a la orden del día también para Morelia y Cuernavaca. Cuernavaca, 18 con 27, mucho más cálido. Fresco para Puebla, una mañana de 12 grados. La máxima se mantiene con 23. Las condiciones parcialmente nubladas. Chubascos ocasional en un 30%, que continúa al menos en los próximos tres días. Y los valores siguen similares, 23, 24 grados por la tarde. Para la Perla Tapatea, Guadalajara, mínima de 15, máxima de 26. Muy agradable el ambiente. Algo nublado también esos chubascos ocasionales, que solamente van a persistir este fin de semana, sábado, domingo. Y el lunes, martes, se mantiene mucho más cálido, con 28 grados y completamente despejado algunas nubes. Para Monterrey, 12 con 15. Es un día muy fresco para la ciudad de las montañas, con precipitaciones intermitentes en un 90%, es decir, a lo largo de este fin de semana. Y esas precipitaciones van a continuar para el inicio de la próxima. El día completamente nublado y puede haber algo de viento fuerte del norte. Así que ya lo sabe, esas precipitaciones nosotros aquí en la ciudad las vamos a estar registrando en el transcurso del día. Un gusto haber estado con ustedes con la información del pronóstico del tiempo. Vamos a una pausa.